Los animalitos no necesitan... ¡Mira! ¡La Katy! ¡Mira la Katy! ¡Posiente! ¡Mira la Katy, bebé! ¡Mira la Katy! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre que yo le compré el... ¡Puro de acero, así me pudo la... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me gusta eso porque no... no vuelve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Ya lo meto! ¡Ya! ¡Sí, dame un poco vuelta y se sale abajo! ¡Y lo vuelta y volvemos mucho más! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya saca tu papa! ¡Ya está muy emocionado! ¡Está en el agua! ¡Pero cómo van a caer el agua! ¡No, que no hay con el chasco o nada como así! ¡Y lo van tirando de abajo! ¡No, de arriba! ¡Ah, lo meten acá y no... ¡No, lo tiran de abajo! 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 ¡Ah! ¡No, lo tiran de abajo! ¡No, lo tiran de abajo! ¡Me senté! ¡No, lo tiran de abajo! ¡No, pero aquí se va a apretar abajo! ¡No, pero aquí se va a apretar abajo! ¡No, no, no, no! El no, 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 este! Ya, un caretraba al agua y entraron, se le entraron a cosechar los que trabajaron en la calle o esa fue maritón a la enmienda ¡DAAA! ¡No, no, 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 no lo vio! ¡Por fin la casa está vacía, pues! ¡DAAA! 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 ¡Ven! ¡Vicente! ¡Ven!